¡Hola lectores! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta es una reseña de un libro que hace mucho, mucho tiempo que tenía ganas de leer. Y es Since You Begone, de Morgan Mattson. Voy a empezar diciéndoles que cuando empecé el libro, realmente no tenía muchas expectativas planteadas. Como que, me encantaría hacer mi libro favorito. Sino que había visto buenas recomendaciones y había dicho, ¿por qué no? Voy a darle como que chance al libro. Así que lo intenté, como si están hablando, cuéntese en inglés. Soy una persona que lee muy poco en inglés, sobre todo en físico. Pero, como el libro es tan bonito y me dijeron que no iba a ser tan difícil de leer, lo intenté. Y lo he terminado, así que puede ser reto cumplido. Bueno, la historia de este libro empieza así. Emily es la protagonista, tiene a su mejor amiga que se llama Sloan. Y un día Sloan desaparece por él desde el destino, pero así, sin dejar rastro alguno. Emily no se preocupen en un inicio porque Sloan es de estas chicas que desaparecen dos días, tres días. Pero después vuelven a dar señales de vida, ¿no? Pero Sloan no da señales de vida. Y es ahí cuando Emily empieza a preocuparse porque pasan tres días, cuatro días, dos semanas y no saben nada de Sloan. Para esto, Emily se empieza a preocupar y empieza ya a hacer este drama. Porque se acerca el verano y todo lo que habían planeado con Sloan no se va a poder cumplir porque no está Sloan. Cuando ya se rinde totalmente, le llega una carta. Bueno, no es una carta, realmente es una lista de cosas, una lista de trece cosas que sorpresivamente le escribe Sloan. Entonces Emily dice, ok, voy a leer la lista. Primero lee y dice, ok, no voy a poder hacer muchas de estas cosas. Pero después se anima por realizarla porque dice, ok, si hago la lista, tal vez pueda encontrar Sloan. Así empieza el libro. Los personajes de este libro han sido muy divertidos. Yo creo que Frank y Collins, aunque también Gideon, me gustó bastante. A pesar de que algunos de esos personajes no tienen mucho protagonismo en el libro. Fueron muy divertidos de leer. Y la historia que te van contando, no es una historia que van contando ni bien desaparece a Sloan. Sino que también van viendo como que Emily flashbacks del pasado. Y me pareció grandioso porque tú empiezas a descubrir que la amistad que tenía con Sloan era muy bonita. Y todos los problemas que estaban pasando. Por otro lado, las cosas de la lista son realmente, realmente divertidas. Les voy a leer algunas cosas que, por ejemplo, a mí me dieron bastante risa. La de, ve a nada, ves nuda, ves un extraño. Los capítulos de este libro son contados por cosas de la lista. Es muy divertido ver como Emily intenta desarrollar la lista. Para esto no lo aclaré en mi inicio. Emily es una persona muy, muy tranquila. Sloan era la loca. Ahí imaginarán cómo la tiene difícil Emily. Otra cosa más que me encantó del libro son las cosas bonitas que traían. Por ejemplo, esta es la lista. No sé si se ve. Y también hay playlists. Sí, playlists de los iPods. Así. Hay un montón. Si ven todas las cosas naranjas, son diferentes objetos o cosas que han aparecido en el libro. Y acá me volví loca post-its y me empecé a pegar. Y me dan cuenta que tengo un código de post-its. Ya otro día se los voy a contar. Pero sí, yo leí este libro 5 de 5. Me pareció un muy buen libro. Creo que Morgan Knudson ha sabido plasmar una historia muy bonita. Y como estaba conversando con una amiga que ya leyó el libro, me decía que una vez que terminas de leer esta autora, es como si hubieras vivido la historia junto a los protagonistas. Y creo que tiene bastante razón. Porque te ibas a encarillar un montón con Emily, un montón con Slum y con los demás personajes. Es una historia que la recomiendo para este verano. Realmente la deben de leer. O si no leen en verano o no están en verano por allá, pues igual léenla. Porque es una historia que trae esos bonitos sentimientos de amistad, perseverancia. O sea, me gustó bastante y creo que se ha vuelto uno de mis libros favoritos del 2015. Y he empezado muy bien el año. Y una cosa más. Si van a empezar a leer este libro, el inglés no es tan difícil. Si se van a animar, yo creo que esta sería una muy buena elección para empezar. Si han leído algo de Morgan Knudson o han leído el libro y el inglés, comentenme. Si aún no han leído, también comentenme. Si me recomiendan algún libro para leer mi texto, también comentenme. Esto hago intermato, publicar mi English List, pero aún no encuentro libros nuevos. Como que un de Inarche. Así que si tienen alguna recomendación, sería buenísimo leerla. Y nos vemos en otro video y en una próxima reseña. ¡Chao!